¿Cómo estás, Chelo? Buen día, muy bien. Aquí estamos lamentablemente para seguir hablando de la inseguridad en Córdoba. En este caso, Chelo, lo que pasa en los colegios, tanto en la entrada como en la salida, ya cronicamos, ya vimos los padres del colegio Montserrat que se tuvieron que juntar, poner un sistema de alarma para proteger los chicos. Bueno, aquí estamos con el concejal Lucas Balian, que ha enviado al Consejo Deliberante un proyecto, bueno, para tratar justamente este tema, corredores seguros en las escuelas de Córdoba. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. ¿En qué consiste este proyecto que has presentado? ¿Cómo andás, Nahuel? Hola, Chelo. Gracias por este contacto. Este proyecto consiste básicamente en delimitar en algunas calles cercanas a las instituciones educativas los lugares por donde puedan ir y venir nuestros niños, los jóvenes, para que lleguen de manera segura y para que se retiren de manera segura también de las escuelas. Esto tiene que ver con que la Municipalidad de Córdoba tiene que involucrarse en la seguridad de nuestros niños. ¿De qué manera? Bueno, no digo que las cámaras que han puesto para el control del tránsito las destinen únicamente a esto, pero sí al menos en los horarios de ingreso, sí al menos en los horarios de salida. Las cámaras pueden orientarse para controlar el corredor seguro. Los servidores urbanos pueden ponerse a pintar las calles, las veredas de otro color para que se identifiquen los corredores seguros. Los promotores de convivencia pueden hablar con la comunidad educativa, con la comunidad de los comerciantes, los vecinos, para informar que ahí hay un corredor seguro y que hay que estar atento, un poquito más atento, por el bienestar de nuestros niños, al horario de ingreso y al horario de salida de las escuelas. Mirá, Chelo, esto ya existe en la Argentina, ya existe en la Ciudad de Buenos Aires, existe en Quilmes, existe en Berazategui, hay muchísimos ejemplos. Y funciona, y funciona. Entonces, acá es una propuesta, una iniciativa de cero costo, esto no le insume ningún gasto extra a la municipalidad, ni a los vecinos de la Ciudad de Córdoba, y tiene que ver con ponerse a trabajar. La municipalidad tiene que dejar de mirar para otro lado en la cuestión de la seguridad, se tiene que involucrar enteramente en la cuestión de la seguridad. No puede seguir diciendo que es solamente potestad de la policía y de la provincia de Córdoba. Lo tenemos que hacer todos, se han involucrado los padres, se han involucrado los maestros, los docentes. Nosotros también tememos por nuestros hijos que llegamos a la escuela, ¿no? Cuando tienen que salir a hacer gimnasia a otro lado, no es una cuestión simple, nos tenemos también que hacer cargo. Lucas, a ver, ¿cómo anda Lucas? ¿Todo bien? Estaba pensando, digo, tenemos los dos más o menos la misma edad. Nosotros cuando teníamos edad de secundaria, íbamos caminando ya, 13, 14 años, íbamos caminando a la escuela. Y hoy me parece difícil, ¿no? Que eso suceda, digo, como papás de chicos de 12, 15, 16 años, también dice, che, y se va caminando la nena. Y es complejo, ¿viste? Voy a empezar a mirar para todos lados y decir, ¿qué hago? ¿Cómo le voy a decir que no? Porque también, ¿cómo le digo que no? Es un tema, ¿viste? Es un tema. Por eso te digo, esta propuesta en una de esas no es la mejor, o en una de esas hay que perfeccionarla. Pero sí tenemos que traerlo a agenda el tema. Si nosotros no nos preocupamos de la seguridad de nuestros hijos, pareciera que no se ocupa nadie. Entonces, por eso te digo, esto dejó de ser potestad exclusiva de la policía y de la provincia. Esto tiene que ver con el involucramiento de padres, docentes, no docentes, y la municipalidad, Chelo. Si la municipalidad, yo sé que hace muchas cosas, que tiene muchas ocupaciones y muchas cuestiones, pero lo más importante es la seguridad. La semana que viene vas a cronicar otro tema e inseguridad. El mes que viene vas a cronicar otro tema más inseguridad. Y no se acaba más. Entonces, la muni se tiene que poner las pilas, se tiene que poner a trabajar en función de la seguridad de su ciudadano, de lo que le pagamos los impuestos. Me parece perfecto que controle la fotomulta, pero también que orienten las cámaras para ver si nuestros chicos llegan sanos a la escuela. Lucas Germán te habla. Estás hablando de... Hola Germán. ¿Cómo estás? ¿Estás hablando de un cuerpo de seguridad urbana? ¿De que se podría crear o no un cuerpo de seguridad urbana? Mira Germán, no, no. Estoy hablando de reorientar a algunos recursos de la municipalidad a rutas seguras y de concientizar a la comunidad que forma parte de una ruta segura. Por eso hablaba de los promotores de convivencia. Me parece muy bien que se hagan reuniones con los centros vecinales, con los consejos de seguridad barriales. Bueno, tendrán que poner en la agenda los lugares por donde nuestros hijos van y vienen de la escuela. Porque es lo más preciado que tenemos todos. A vos el día de mañana te van a hacer bolsa tu comercio. Y te repondrás o no te repondrás. Pedirás un crédito si te roban. Pero si le pasa algo a uno de nuestros chicos, ¿quién se va a hacer responsable? La municipalidad tiene que ponerse a actuar. No puede mirar para otro lado. Eso es lo que estamos reclamando. Eso es el trasfondo de esta propuesta. Ojalá haya mil propuestas. Por ahora la que conozco es solamente esta. En una de esas sirve como disparador para que todos nos pongamos a trabajar en función de la seguridad de nuestros niños. Y después, Germán, el día de mañana, probablemente los mismos servidores urbanos que hoy están pintando los cordones y recogiendo la basura, caminen al costado de nuestros niños y vayan y vengan por el corredor seguro. ¿Quién te dice en qué puede devenir? Pero si no nos ponemos a pensar, a trabajar en función de esta problemática, no lo vamos a poder ni siquiera acercarnos a resolvernos. Excelente, Lucas. Te mando un abrazo grande. Cierra el móvil. Nuestro compañero Nahuel Granja. Te mando un abrazo. Gracias. Saludos a ustedes. Sí, Chelo. Esto no se trata mañana porque es jueves santo. ¿El próximo jueves se va a tratar en el Consejo? El próximo jueves va a tomar Estado parlamentario. Yo lo presenté el viernes pasado. Es algo que ya lo venía trabajando con Juan Balastegui hace mucho tiempo. En su momento no lo pudimos poner en práctica porque la provincia no dejaba que la municipalidad tocara las cámaras de seguridad. Hoy que la municipalidad y la provincia manejan las cámaras, lo que pedimos es una hora a la mañana y una hora al mediodía cuando salen los chicos que se reorienten a las entradas y a las salidas de las escuelas. Gracias, Lucas. Excelente laburo, Nahuel. Bueno, Chelo. Gran laburo, como siempre. Ya volvemos en un ratito. Te cuento, Chelo. Está despejado. Sol va subiendo la temperatura. Ha quedado la humedad, por supuesto, de la jornada de ayer. Espero que no pase nada raro hoy. Después de que le erramos todo ayer, viste, que iba a caer granizo, de que iba a llover, se venía el frío. Bueno, esperemos que hoy no pase nada raro. Pero bueno, tal cual la película de Fran Chela, Chelo, lo que pasó ayer. Excelente, Nahuel. Excelente, excelente, excelente. Te mando un abrazo grande. Vaya, tomás un cafecito de mi parte.